Grupo de Oro Presenta Tiene un interés genuino por la política, de la cual empieza a hacer partícipes a sus tres hijas, a quienes les otorga consejos para que se conduzcan de la mejor manera en sus respectivos entornos. El candidato del PAN al Senado de la República por Michoacán, desde hace algunos años está dedicado a la producción y comercialización de aguacate y zarzamora, actividad que es una tradición familiar iniciada por su abuelo y a la que sus padres dieron continuidad. Bueno, yo creo que es algo que me ha permitido realizarme, Martita, es algo que me ha permitido a mí, por supuesto al paso del tiempo, cierta certeza en el no depender de la propia política, el que pueda tener un ingreso que me ayude a tener tranquilidad y que me permita incluso en mis propias posiciones políticas actuar de diferente manera y esto me ha ayudado, yo considero que ha sido un factor muy importante, es algo en lo que afortunadamente yo le agradezco a mis abuelos. Al recordar a su abuelo, Benny comentó. Y mi abuelo cuando llegó se sentó, se puso muy triste y sintió que todo el trabajo de todos sus años se había caído y que en ese proceso en lo que todo esto se lograba consolidar se llevó cerca de dos años y que en eso su tristeza era evidente por lo que se estaba dando, por algo que él toda su vida lo había hecho y que uno de los tíos se había logrado cumplir, bueno, determinar que pudiéramos tener un cultivo diferente, que generara expectativas diferentes a las que se habían logrado hasta en ese momento. Hasta los dos años que empezó a ver los dividendos, yo le vi una sonrisa que dijo valió la pena, pero mientras dos años fueron una parte de lo que me cimbró, pero también eso me enseñó a mí a que esas decisiones son las que logran transformar la economía, logran transformar el conocimiento, logran transformar al propio campo y eso es algo que yo siempre lo voy a recordar toda la vida. Quesada Naranjo momento a momento está pendiente del pulso ciudadano en su quehacer proselitista, ya que a través de las redes sociales recoge el sentir de los centenares de hombres y mujeres que lo acompañan en sus reuniones. Finalmente, el exalcalde y exdiputado local comenta, tengo tres hijas. Bueno, pues el hecho de que ya dos de ellas sean profesionistas, el que además no lo sean como parte de algo que ya se logró, sino que tengan calidad, y me da mucho gusto por ejemplo ver a la que es doctor, que tiene una calidad de atención para las personas de primer nivel, yo la veo siempre disponible, de buen carácter. La otra niña, bueno, pues es una niña muy capaz, una niña que ha logrado tener becas fuera del país, porque se las ha ganado a pulso por su propia capacidad intelectual, académica, y sobre todo por un carácter que se ha forjado curiosamente en el paso de estos años. La otra niña, bueno, de preparatoria, tratando de definirse a sí misma como una jovencita mujer, y que bueno, pues en esa etapa de maduración está por definir cuál va a ser su carrera, qué es lo que pretende ella también forjar en el futuro y cómo lo va a hacer. Por último, dijo que está trabajando para ser senador de la República, pero la decisión es de los ciudadanos. Afirmó que él trata de convencerlos, se acerca en la medida de lo posible al mayor número de gente para dar su mensaje. Esta es una oportunidad de crecimiento único en un espacio muy especial como es el Senado de la República. Con imágenes de Leopoldo Hernández, información de Marta Flores Rodríguez, Agencia Cuadratín.